Por desgracia la defensa del medio ambiente muchas veces implica tener también que defender a los defensores del medio ambiente. El caso de Juan que hemos terminado de juzgar hoy es un claro ejemplo de ello, de cómo se pretende criminalizar a un defensor del medio ambiente, de los caminos públicos en este caso, mediante un complot, una sucia trampa que le pretendían incriminar en delitos que no tienen nada que ver con su actividad, como puede ser el tráfico de drogas. Esperamos que se haga justicia y que casos como este no se vuelvan a proteger. Gracias.